Oye, se rola, oye, estoy en pilota Opa 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 Cuando salgas para el barrio, buf, buf, tu cuidado No veas en la de mala si te dejen ahí tirado Somos aclamados con los hilos dos tratados Y por nuestro camino nosotros tiramos los lados Sale camarada, haga la retirada No pongo un paso a un falso, recarga la chingada Tranquilo, con calma, no se me desesperen No hagan las señoras y le hablan a las leyes No más eso me faltaba Güeyes, eso nos pasa por hacer calada brava Y acurtida hasta las patas de su vida y de bajada Para arriba de los techos y pa' abajo de las ramas Las entrajas de mis calles es que las conozco todas Siempre he caminado donde sea a toda hora Los pines de semana que me salgo del cantón No sé pa' donde voy, donde quedo y donde estoy De aquí para allá, en el barrio salatrita Los cholos, las ramplitas, lojera y las morritas De allá para acá, pero para ser bien desmadres Opa' sin rivales, la vida hay funeales La chica, maldita, me muestra las buenas tanzas Como sea, nos matamos con mazanas De aquí para allá, de allá para acá La chica, matri, maldita 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 La chica, matri, matri, maldita La chica, matri, matri, maldita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y por eso nadie nos ha podido parar